Buenos días, bueno, pues Javier Milei se encuentra camino de España nuevamente para una pequeña turné por Europa que vamos un poco a relatar. En principio, obviamente, ya que no hay relaciones diplomáticas con la retirada de España del embajador, no va a haber una agenda institucional porque también Casa Real se dobla, hinca la rodilla con lo que el gobierno le ordena porque Felipe VI no se lleva mal con Javier Milei, pero el gobierno obliga a Casa Real a que no haya ningún tipo de, dijéramos, reunión institucional ni con gobierno, por supuesto, ni con Casa Real. El gobierno asegura que no ha participado en la organización del viaje, faltaría más, y exige a Milei respeto con las instituciones españolas. ¿Cuándo Milei ha faltado al respeto a las instituciones españolas? Si fue Óscar Puente primero fue España quien hizo campaña electoral a favor de los peronistas en diciembre del año pasado, y lo eligió el pueblo a Milei y después no fue España a su proclamación como presidente. Después, ¿quién siguió? Óscar Puente, que le llamó si tomaba sustancias, que él se metió con Begoña Gómez después como defensa, como respuesta. Entonces, ¿qué exige ahora España? ¿Respeto a las instituciones? Si ha estado el partido sanchista desde diciembre del año pasado, y Bildu igual, etc., insultando a Javier Milei, llamándolo ultraderechista, es que nos hemos vuelto todos locos. Bien, Javier Milei está a punto de volver a pisar suelo español en plena crisis diplomática entre España y Argentina, a cuenta de su última visita para participar en los actos de Vox, y en el que, bueno, pues no insultó a Begoña Gómez y al presidente del gobierno, contestó a los insultos de Óscar Puente, que le acusó de tomar sustancias antes y después de entrevistas televisivas, contestó en defensa propia, no insultó a España ni a las instituciones, contestó a Begoña Gómez y Pedro Sánchez, y a Óscar Puente, a ver si nos aclaramos, con los medios sanchistas, la SER, El País, La Sexta y RTVE, auténticos medios de información que habría que cerrar con la ley de Mordaza, habría que cerrar, según fuentes del Ejecutivo de Pedro Sánchez, ese viaje se realiza a título personal y sin intervención alguna del gobierno ni en su organización ni en prestaciones de ningún tipo de servicio al presidente argentino, puesto que no deprive ninguna agenda oficial. Veremos a ver si aterriza en Torrejón de Ardolf o tiene que aterrizar en Barajas y veremos a ver si recibe escuelta en su estancia en Madrid para ir a los dos actos que tiene que hacer o la que tiene que tener por su cuenta. Veremos a ver hasta dónde llega Pedro Sánchez. Lo previsto es que sea el viernes, cuando viaje despegue de Buenos Aires hacia Europa, el viernes por la mañana aterrizar en España para acudir ese mismo día por la noche a una cena y un acto en el Casino de Madrid, en el que se le va a dar un premio en la Cena por la Libertad organizado por la Asociación Juan de Mariana, en el Casino de Madrid. Y después, bueno, pues se produce el acto central en Madrid, en la Casa de Correos, en el edificio central de la Comunidad de Madrid, donde la Comunidad de Madrid, persiguida por Isabel Díaz Ayuso, le va a dar una medalla como dirigente internacional y después va a ver una rueda de prensa conjunta en Madrid, en el centro de Madrid. También recordar que en los actos del rey del miércoles, el gobierno ni la Casa Real invitaron a Feijóo ni al Partido Popular. Esto está dentro de la democracia máxima y libertad que pone el partido sanchista. Ahora es intolerable que Milley se reúna en Madrid, en la Puerta del Sol, con Ayuso y es normal que en el desfine del rey del décimo aniversario no se invite al PP, primer partido de España con 140 diputados. Eso es normal. Tela con el sanchismo. Una dictadura absoluta. El portavoz de la presidencia de la Casa Rosada ha confirmado que Milley también se verá con Isabel Díaz Ayuso, la única responsable de política que lo recibirá durante su estancia en España. Según el gobierno argentino, Ayuso le entregará en mano una distinción de la Comunidad de Madrid. Muy bien hecho. La previsión es que Milley duerma el viernes en Madrid, después de este acto con la presidenta que hoy veremos con mucha ansia, y después continúe su viaje europeo. El sábado está previsto que viaje a Hamburgo, donde recibirá la medalla Hayek, de la asociación liberal Hayek, y después viajará a Berlín. En la capital de Berlín tenía previsto entrevistarse con el carciller Olaf Scholz, pero este al final ha cancelado por considerar que Milley era ultraderechista, que era una persona de extrema derecha, y que pretendía el modelo europeo del estado mastodóntico de cada país y de Europa, que pretendía demolerlo en Argentina y, dijéramos, en el mundo. Entonces, estar en contra de que los estados sean mastodónticos, pues el señor Scholz, alemán, pues considera que Milley intenta, quiere destruir Europa. Ahí tenemos Luxemburgo y Suiza, los países más brillantes de Europa, donde efectivamente practican una política liberal. De Alemania, el lunes viajará a Praga para recibir el galardón que concede anualmente el Instituto Liberal Checo. Más tarde, el programa provisional incluye una reunión con el presidente de la República Checa, Pit Pavel, y también con el primer ministro, Pit Fiala. Hasta aquí, dijéramos, este acontecimiento que hoy va a tener en España el Punto Álgido, con este premio en el Casino de Madrid, y luego, sobre todo, con la presidenta Isabel Díaz Ayuso de la Comunidad de Madrid, la entrega de esta medalla como dirigente internacional, y después, una rueda de prensa conjunta en el centro de la Casa de Correos, Puerta del Sol, Madrid, España. Esto va a ser maravilloso. ¿Qué decir? Lo que decía, en diciembre fue elegido presidente de Argentina democráticamente, sin tongos, sin golpe de Estado, sin indras, sino lo que votó el argentino. Un país destrozado. Desde España se hizo campaña electoral contra Milley, a favor del otro candidato, y después de los resultados, yo recuerdo a Otegi, y también todos los socialistas, diciendo que era un día tristísimo para Argentina, para la democracia, que la ultraderecha había entrado en Argentina. Patético los comunistas de pacotilla españoles. Sánchez no fue al nombramiento, pero bueno, Milley ahí entró, y a lo suyo, a practicar esta política liberal, a intentar salvar a Argentina del destroce total y absoluto, en el que lleva 30-40 años por completo. Se ha dedicado a lo suyo. Ahora hablaré un poco de lo que es la política liberal, que seguimos muchos economistas, con mucho celo, lo que es la teoría de Friedman, básicamente, etc. Pero Milley, bueno, en diciembre fue elegido, España no fue, a lo suyo. Y está allí desde su Argentina, y hace unos días, escucha como un ministro de España, un pitbull, una serpiente, una víbora, Oscar Puente, su riago a jornada completa, y además que es un normal, pues sin venir a cuento, dice que Milley, pues ustedes hay una reunión, y miren, personas como esta han llegado a ser presidente, que incluso va a las televisiones, no se sabe cómo va, durante, antes o después. Y se queda tan ancho. Entonces, al día de seguir, Milley lo, lo, dijéramos, se defiende. Al día siguiente, bueno, viene después también a España, a un acto viva que organizó Vox, y allí, pues, saca las maravillas democráticas de Begoña Gómez, y las maravillas democráticas de Pedro Sánchez. Se ve que el otro día le llamó cobarde a Pedro Sánchez. ¿Qué pasa? Que Pedro Sánchez es valiente. Valiente. Pues bueno, si le llamo cobarde, ¿dónde está el insulto? A Begoña Sánchez le llamó corrupta en vez de presunta corrupta, pero todos los vemos. Ahora, hasta el director de la Complutense va a ser llamado, la página web, la sociedad llamarse TSC, como lo mismo que se llama el máster. ¿Eso qué es? ¿Eso no es corrupción? El código penal no dice que tal cual, eso no es corrupción. ¿Dónde está la mentira de que a Begoña Gómez le llame mi ley corrupta y a Pedro Sánchez cobarde? ¿Dónde está el insulto? Yo creo que el insulto es que le llame a él. Oscar Puente, que es un monstruo que va drogado. O sea, a ver si nos entendemos. Y, con todo y con eso, ayer, o sea, hoy, ni en la reunión en el Casino de Madrid, ni después cuando tenga el micrófono hacer una declaración institucional con Ayuso, aún no sabemos lo que va a decir. Y España pide respeto a lo que diga. Pero es que ayer, que hoy aún no ha hablado mi ley, y ayer Yolanda Díaz dijo en los pasillos del Congreso que ayer se estaban aprobando en el Congreso de los Diputados Españoles una serie de medidas para los hombres y las mujeres, una serie de medidas sociales, mientras en Argentina se estaba destrozando todo el tejido y los derechos sociales. Eso lo dijo ayer Yolanda Díaz. ¿No tendrá que responder hoy mi ley? Y Pachi López, otro pitbull subnormalizado, volvió a decir tres cuartos de lo mismo también en los micrófonos, en los pasillos del Congreso. Entonces, ayer ya Pachi López, el ministro de Asuntos Estrés y Yolanda Díaz insultaron a mi ley. Si hoy dice algo, a lo mejor habla de Yolanda Díaz y se refiere a ella en concreto, porque tela con Yolanda Díaz que los empresarios se van a ir al espacio en una serie de cohetes que ella ya lo sabe, que los tienen fabricados los cohetes y sabe que se van a montar en los cohetes y se van a ir de la Tierra cuando la Tierra se vaya a destruir a otros lugares, en la galaxia. Eso los Yolanda Díaz ya lo sabe. Entonces, ayer dijo eso en el pasillo del Congreso. Entonces, ya lo insultaron ayer a mi ley. Esto es lo que hay con este partido sanchista. Y en cualquier caso, y siguiendo como economista la política liberal, cuando entró en diciembre mi ley lo que se encontró en Argentina, que era lo dicho y lo que se habló en la campaña, el Estado mastodóntico de Argentina, los funcionarios por todos lados, el Banco de Argentina emitiendo billetes, pesos, la deuda subiendo por las orejas, Argentina no pudiendo pagar, la inflación al 2.000% anual, y dijo, la motosierra, sí, sí, pero la motosierra no de los derechos de las personas, la motosierra de eliminar los funcionarios, la motosierra de reducir el Estado y la motosierra de quitar las subvenciones y la gente paniaguada. ¿Dónde está eso de ser ultraderecha? ¿Qué tendríamos que hacer aquí en España con 3,6 millones de funcionarios? ¿Un millón de políticos? ¿Y en mancomunidades, de servicios sociales, de juntas de aguas, de residuos sólidos, de comarcas? ¿Cuánta gente más? ¿Otro millón más? ¿Tendríamos que exigir que no sacaran una plaza y fuera vitalicia? ¿Tendríamos que cumplir el estatuto de los trabajadores? Despido, indemnización 33 días por año con un máximo de 24 mensualidades y tendríamos que exigir 30 días de vacaciones y 8 horas de jornada diaria, 40 horas semanales y la productividad propia de una empresa privada tipo Volkswagen, tipo la General Motors, Stellantis, tipo Ford de Almusafes, o sea, la productividad de 8 horas, y segundo, eliminar las tareas que se crean, la burocracia se crea para dar abasto al sistema. Ahora, bueno, sanidad, justicia, tienen 30 días. Ahora llegamos a julio porque los funcionarios de educación tienen el mes de julio gratis porque no me voy a meter ni con Navidad ni con Semana Santa. No me voy a meter. Tienen agosto. Bien, 30 días, lo contamos Semana Santa y Navidad, repito. ¿Y julio? ¿Por qué julio? ¿Ese derecho de pernada? ¿Por qué? No, es que en julio al paro, ERTE, todo el mundo de educación, en julio al ERTE. No, no, en julio cobrando. Y en agosto también. ¿Dónde está la justicia, la igualdad, el socialismo, el compartir, la igualdad entre todos, ¿dónde está? Vamos a ver si nos centramos. En eso ha consistido estos seis meses de choque de Argentina. En equilibrar el presupuesto primario y que el Estado no gaste más de lo que ingresa. Y en estos seis meses no ha generado más deuda. Ha adquirido la confianza del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. Ayer incluso también con el yuan chino, una renovación de crédito con credibilidad. Se ha rebajado la inflación al 5% a base de, digamos, dañar la economía. No, dañar la economía es eliminar a todos los funcionarios y quitar todas las subvenciones. Eso no es dañar la economía, eso es el tratamiento del cáncer, quimioterapia. Tenemos que eliminar el mal. Después, todas esas personas que arranquen produciendo y luego después que se invierta Argentina es muy grande y ya se ha reunido con Elon Musk en Argentina. España es el segundo país inversor, presidente de la COE. Ayer hacía declaraciones de que es importantísimo para todas las empresas de España y la Argentina. Estados Unidos es el máximo inversor argentino, el segundo es España y el resto de Europa. El siguiente ataque que va a hacer es la actividad empresarial y a trabajar. El plan que aprobó el otro día de la ley de bases espectacular de apoyo como hicimos en España en los años 80. El apoyo a las industrias, dar terreno, reducción de impuestos y crear puestos de trabajo y liberalizar el sector privado y la economía. Dejar que el Estado vaya a su expresión mínima, que los gastos estructurales burocráticos desaparezcan y la gente paniaguada y la gente subvencionada. Por ahí van los tiros y actualmente Argentina tiene equilibrio presupuestario, el pago de su deuda a futuro pasa a ser creíble y la inflación está en el 5%. Ayer Yolanda Díaz en el pasillo de los congresos diciendo que mi ley había destrozado a Argentina. Mi ley estaba destrozada en diciembre. O sea, Argentina estaba destrozada en diciembre por eso los argentinos votaron a mi ley porque estaba destrozada de antes. ¿Cómo dice Yolanda Díaz Heidi de la Pradera que ha sido mi ley quien está destrozando a Argentina? Y también a los alemanes diciendo que quiere destruir el sistema social que tenemos en Europa, no, el que tiene Lusimburgo, el que tiene Suiza o el que tiene Estados Unidos o el mundo anglosajón que cada uno se gane la vida y el Estado y los ladrones viéndose políticos o funcionarios también se ganen la vida y es lo que hay y no utilizas la máquina de hacer billetes 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 para más deuda ¿eh? Entonces esta es la política liberal de mi ley y que no sé dónde está la ultraderecha es que no lo sé dónde está ¿eh? Así que hasta aquí este tema de la visita de hoy día importante y según lo que ha llegado Javier Milei otra vez España que es Pedro Sánchez se sentirá ofendida cuando ayer Yolanda Díaz ya insultó y Oscar Puente el primero de todos y repito llamar lo que ha llamado a Begoña Gómez con la que va a caer ahora con el juez peinado con la citación a Barrares dentro de la clínica al rector porque claro el tema que ha ido a Europa lo controla Pedro Sánchez y Pedro Sánchez el tema de Red.es y los millones a Barrares Europa lo va a cerrar el juez peinado sigue con el tema de la Complutense que es un auténtico desmadre crear la sociedad de Begoña Gómez con el mismo nombre la página web con el mismo nombre ya ofreciéndose para el futuro a empresas del IBEX que me voy a dedicar a esto al TSC transformación social competitiva me voy a dedicar a esto o sea eso no es corrupción eso que es trabajar va a comprobar el juez la titulación el por qué el rector la contrató a cuento de qué y cómo con qué titulación cómo no puso otra persona de paja pues ahora Europa le quiere virlar el sistema de Red.es y la subentendencia a Barrares pues queda el tema de la Complutense y y es lo que hay don Javier Miley presidente de Argentina hoy visita Madrid y la presidenta de la comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso le va a dar una medalla y van a hacer una rueda de prensa conjunta y me alegro por Madrid me alegro por la comunidad de Madrid de este trato a Javier Miley partido liberal libertario deseando que saque a Argentina adelante así que buenos días a Javier Miley a Javier Miley a Javier Miley a Javier Miley ¡Gracias!